Dross es un personaje que no necesita presentación, toda persona que tenga conexión a internet por lo menos ha visto un video de él, pero hoy Top Sánchez te presenta su biografía y en tan solo 3 minutos, veamos que tanto sabe sobre él. Ángel David Revilla nació el 16 de julio de 1982 en Baruta, Caracas, Venezuela. Con ascendencia italiana y española, Dross inicialmente se describió a sí mismo como un ateo, pero luego se declaró un ateo agnóstico. Estudió periodismo y comunicación en la Universidad Santa María, egresando en 2007 con la licenciatura en comunicación de masas. La historia de Dross comenzó cuando era escritor, blogger, periodista y crítico de videojuegos para varios sitios de internet como Vandal y Mary Station. Después de participar en varios debates sobre las consolas de videojuegos, fue expulsado de estas comunidades. En ese momento nació su personaje, el Troll. Dross aprovechó esta oportunidad para abrir en 2006 su propio sitio web y su canal de YouTube, donde combinó el humor negro con elementos machistas y fascistas, todo expresado con la voz de su personaje. Dross también abordó temas controvertidos, como la existencia de Dios y el debate sobre los derechos reproductivos. Adoptó el apodo de Dross en honor a Darren Drossdop, un ex luchador de la WWE, a quien Dross erróneamente llamó como Warren Dross. De ahí nació su nombre. En 2008 comenzó a subir videos en su canal de YouTube y con el tiempo se volvieron populares, lo que hizo que comenzara a subir videos de manera regular. Sus primeros videos consistían principalmente en blogs de comedia y a veces de videojuegos. Dross se mudó a Argentina, donde decidió cambiar el tema de su canal, enfocándose en temas de terror, misterios, hechos inquietantes, entre otros, manteniendo ese contenido hasta estos días. Dross ha escrito algunos libros. Su primera novela, Luna de Plutón, fue publicada en España y América Latina en 2015, convirtiéndose en un éxito en ventas en pocas semanas. Su segundo libro, El Festival de la Blasfemia, fue lanzado en 2016 y una secuela de su primer libro, Luna de Plutón 2, La Guerra de Isaac, en marzo del 2017, además de El Valle de la Calma, que se publicó en 2018. El primero de agosto del 2019, Dross lanzó su trabajo más reciente, El Libro Negro, explorando temas de la Deep Web y el horror cósmico, viajando por América Latina para encabezar grandes eventos y aparecer en firmas de libros. En 2018, su trabajo como creador de contenido digital e influencer de las redes sociales, fue reconocido con el prestigioso premio Martin Fierro Digital Awards. Desde entonces, se ha hecho un hueco en los corazones de sus seguidores, en el género de terror, asustando a millones con sus videos y libros. Dross tiene una popularidad considerable en América Latina, aunque su atractivo se está extendiendo a las audiencias de habla hispana en los Estados Unidos y Europa. Dross se dedica a su canal principal, DrossRotsan, y además actualmente tiene dos canales adicionales de YouTube, los blogs de Dross, donde sube videoblogs, y mi querido Mussolini, que presenta las aventuras de su mascota, un pez llamado Mussolini. Hoy en día se encuentra viviendo en Argentina, y todos esperamos su próxima novela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!